6 detalles increíbles de GTA V Cuando disparemos la pistola eléctrica o la taser en el juego Podremos ver en primera persona como encima de la arma hay una barra que se recarga En tercera persona normalmente ves esta de aquí Pero en primera está muy chulo verlo de este formato En el modo campaña, si disparas a un policía y lo dejas herido en el suelo Uno de sus compañeros lo llevará a salvo Es un muy buen detalle, lástima que en online no sirve Si estás usando el GPS y pasas por debajo de un túnel Esa perderá su señal hasta que atravieses por el otro lado Un muy buen detalle Los elojes de pared funcionan y encima son exactos Las agujas funcionan y marcan el tiempo perfectamente Las variaciones entre los costes aparcados Simulando como la vida real que no todos los NPCs aparcan de la misma forma Si te chocas con un árbol frutero esas frutas al chocar caerán al suelo Estos son 6 detalles muy increíbles de GTA V Comenta cual es tu favorito y suscríbete y dale like para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!